Agosto 2. Liberados del cautiverio. Porque el pecado no se señoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Romano 6.14. Lectura adicional recomendada Gálatas 3. El yugo de la ley sólo puede desgarrar y quebrantar a quienes lo acarrían. Cabe deducir, pues, que los fieles deben acudir a Cristo e implorarle que defienda su libertad. Cristo se presenta como ésta, dado que Él mismo estuvo sometido al cautiverio de la ley, de la cual no era deudor, para, tal como dice el apóstol, redimir a quienes estaban sometidos a ella. Dejar de estar bajo la ley significa que somos liberados de la letra que prescribe aquello que nos hace culpables, puesto que somos incapaces de llevarlo a cabo. También significa que ya no estamos sujetos a la ley, que exige una justicia perfecta e impone una sentencia de muerte sobre todos aquellos que la incumple en lo más mínimo. Igualmente, por medio de la gracia, podemos entender ambas partes de la redención. La remisión de los pecados, por la que Dios nos imputa la justicia y la santificación del Espíritu, con la que nos forma de nuevo para buenas obras. Es como si Pablo dijera, quienes estamos bajo la gracia no nos encontramos, por tanto, bajo la ley. El propósito de este versículo queda ahora claro, ya que el apóstol intenta consolarnos para que no cesemos en nuestro esfuerzo de hacer el bien debido a que seguimos encontrando muchas imperfecciones en nosotros. El Espíritu de Dios nos capacita para vencer al pecado, entonces, estando bajo la gracia, quedamos liberados de las rigurosas exigencias de la ley. Deberíamos comprender, así mismo, que el apóstol da, por supuesto, que todos los que carecen de la gracia de Dios y siguen bajo el yugo de la ley están condenados. Podemos llegar a la conclusión de que, mientras estén sometidos a la ley, están sujetos al dominio del pecado. Meditación La gloriosa comprensión de que quienes están en Cristo se hayan libres de la ley no debiera incitarnos a pecar. En lugar de eso, el jubilo de esa libertad nos motiva para vivir para Dios con redoblado ainko. Deberíamos reaccionar con gratitud ante una liberación tan mayúscula. Si eres libre hoy, maravíllate ante esa libertad y conviértela en un motivo para sacrificio con amor. Agosto 2 Si eres débil, a menudo eres necio y tienes a querer las cosas a tu manera. Pero la gracia redentora de Dios es más grandiosa que tú. Isaías 53,6 tal vez sea el pasaje con el diagnóstico más preciso sobre nuestra condición. Todos andábamos perdidos, como ovejas. Cada uno seguía su propio camino. Pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Ahora, lo primero que debes notar es que este pasaje está dividido en dos partes. El diagnóstico y la cura. Nunca estarás interesado en la cura sin antes haber aceptado el diagnóstico. Y necesitas saber que la cura solo es efectiva en tanto el diagnóstico sea preciso. El diagnóstico. Todos andábamos perdidos. Cada uno seguía su propio camino. La primera cosa que debe asombrarte en este diagnóstico es que incluye a todos. No hay excepciones. Es una descripción precisa del corazón y la vida que ha vivido toda persona. Tú y yo debemos abandonar nuestros intentos de convencernos, a nosotros mismos y a los demás, que somos la excepción. Lo que este pasaje está describiendo es algo que todos hacemos, que es, bueno, de alguna manera, todos nos alejamos del plan que el Creador tenía para nosotros. Todos hemos encontrado maneras de salirnos de su protección. Todos hacemos cosas que Él no quiere que hagamos y omitimos lo que Él nos ha llamado a hacer. De hecho, todos nos alejamos de Él a diario, ya sea en palabra, pensamiento o hecho. En nuestro momento de locura, de debilidad o interés propio, todos nos alejamos de Dios. El pasaje dice que somos como ovejas. Esto es un elemento importante de este diagnóstico. Las ovejas deambulan porque son ovejas. Es su naturaleza hacerlo. Así es que nuestro problema es más profundo que los momentos de malas decisiones o que nuestro comportamiento. Nuestro problema es una cuestión de nuestra naturaleza. Hay algo en nosotros, algo con lo que nacimos, que nos lleva a alejarnos de la buena y sabia voluntad del gran pastor. Y la Biblia llama a esto pecado. El pecado es un asunto de nuestra naturaleza antes de que se manifieste en nuestro comportamiento. ¿Y qué es lo que nos hace el pecado? Esto provoca que hagamos que la vida gire a nuestro alrededor, que queramos que se hagan las cosas a nuestra manera y que vivamos como pequeños soberanos. ¿Cuál es la solución para personas como nosotros? Bueno, nuestro intento de reformar nuestro comportamiento no funcionará jamás, porque nuestro problema es más profundo que nuestro comportamiento. Nuestro intento de autoayuda no funcionará porque nosotros somos nuestro mayor problema. Solo hay un lugar para correr en busca de ayuda. Solo hay un lugar para encontrar una cura. Solo puede ser encontrada en la gracia redentora de Dios. La gracia que colocó nuestra iniquidad en el Salvador para que pudiéramos ser perdonados y rescatados es más poderosa que nuestra naturaleza pecaminosa. Nuestra cura no es un sistema, es una persona y su nombre es Jesús. Corre hacia Él. Él es todo lo que necesita para profundizar y ser alentado, Ezequiel 34, 11 a 16.